Aprende a analizar cualquier problema. Ya vimos por qué es importante la capacidad de análisis y de qué se trata y ahora vamos a ver cómo analizamos cualquier problema. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el método más eficaz para solucionar los problemas? Muy bien, Kim, comenta por favor. ¿Qué tal? ¿Te escuchamos? ¿Cuál será? Sí, para resolver los problemas sí hay varios métodos. Por lo que más me quedo es analizar de dónde salen, cuáles son las raíces, las causas, como dicen. Y partiendo de ahí se puede llegar a solucionar por completo o por lo menos entenderlo para darle otra perspectiva que se merece para abordar este problema. Perfecto. Muchísimas gracias por eso, Yosa. Muy buena participación. Entonces, ¿qué es la solución de problemas? Básicamente es la etapa final de un proceso complicado. Es complejo en realidad. Resolver un problema suele ser algo complejo. Para que podamos hablar de una solución debemos suponer que la conclusión es positiva. Si no, no hay una solución. Si no, sigue habiendo un problema. Por lógica. Y que todo el problema ha quedado en el pasado. Ahora, ¿cómo analizamos el problema? ¿De qué se trata? Tiene como propósito fundamental la correcta determinación de las causas que originan un problema. ¿No? Justo lo que Yosa nos comentaba, las causas. Vamos hacia la causa. Para poder mitigar el problema, hay que apagar. Para extinguir el incendio, hay que apagar la flama. Exactamente. En el entendimiento de que su conocimiento sirve como pauta para la determinación de las alternativas de solución. ¿Cuál es la importancia del análisis en la resolución de problemas? ¿Por qué es importante el análisis? Básicamente, porque te ayuda a elegir una opción adecuada. Te permite tener toda la información. Recuerda en la primera parte, tomo toda la información y la proceso. Entonces, toda esa información que era compleja, la voy armando como ideas. Ya tengo un primer punto de partida antes de tomar una decisión. Ya tengo todo estructurado, digamos. Ya he podido tener una... Digamos, he entendido cuál es el problema. Punto importante respecto del análisis también es involucrar a equipos en la toma de decisiones. Fomenta las ganas de encontrar la motivación. Y poner en marcha un plan completo. Y la solución del problema permite que todos expresen sus opiniones. Y hablen abiertamente sobre los aspectos que podrían ayudar a mejorar su desempeño. Como mencionaba, por ejemplo, el design thinking es... Tomo... Hago UBI ideas como primera etapa. Justamente. UBI ideas es todos los miembros del equipo lanzamos ideas. Aprovechando el hecho de que tenemos perspectivas diferentes. Todos somos... Las personas suelen venir de diferentes áreas, con backgrounds. O sea, experiencias diferentes. Y eso genera mucho valor a la posible solución final. Porque cada uno tiene la perspectiva desde su expertise del problema, ¿no? Ok, queremos resolver este problema. Para mí, en el área de diseño es esto. Para mí, en el área de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si se trae un sistema, viene por acá. Para mí, en el área funcional, viene por aquí. Y entonces, todos van sumando y luego sale una solución muy potente. ¿Cuáles son los pasos para el análisis de problemas? Uno importante, ¿no? ¿Cómo analizamos un problema? Vamos a reparar en esto un poquito más. Porque es una de las partes más importantes de las sesiones ahora. Reconocer el problema, ¿no? Aunque no crean, y esto pasa en la vida diaria, muchas veces, hay gente que no reconoce el problema. Tenemos problemas en relaciones interpersonales, ¿no? Tal vez con nuestros padres, con nuestra pareja, etcétera. No reconocen el problema. Y desde aquí, ya no hay solución. Porque para resolverlo, el punto número uno es reconocerlo. Si no lo reconozco, no hay vuelta, no hay nada que hacer. Se acabó. Lo bloqueé. Eché a mi rey. Me rendí. Eso es. Tenemos que reconocer el problema, primero. Voy a resolverlo, primero tengo que reconocerlo. Identificarlo. Observarlo. Ya sabemos que la observación es un punto muy importante. Luz María, qué gusto saludarte. Bienvenida. ¿Ok? Observar el problema también es importante. Primero lo reconocemos, y luego lo observamos. ¿Para qué lo observamos? Para ver todos sus matices. Cuando paso rápido con el auto, no puedo ver todo. Pero si comienzo a caminar despacito, y a mirar, y a observar detenidamente, voy a anotar claramente qué está pasando. Establecer posibles soluciones. No nos vamos a ir por el camino fácil de decir, hay una única solución. Hay que ver diferentes soluciones. Es parte de justamente tener la amplitud de mente. Entonces, establecer posibles soluciones es el paso número tres. No una solución. Tampoco voy a hacer una lluvia de ideas de soluciones. Algunas que sean interesantes. Y luego ejecutar la solución. Decido cuál es la solución en este paso intermedio. Y ejecuto la que finalmente decide. De eso se trata. Así se resuelve un problema. Reconozco el problema. Vamos a hacer un ejercicio. Tienen problemas. Todos los tenemos. Resuelvan uno. De repente es uno personal. Hoy día resuélvanlo. Hagan el ejercicio. Primero reconozcan el problema. ¿Por qué me estoy peleando tanto con esta persona? ¿Por qué me para llamar la atención el trabajo? ¿Por qué no puedo llegar temprano? Ahí hay un problema. Entonces, resolvámoslo. Observemos qué está pasando. De repente, claro. Hay mucho. Antes yo me sigo basando en el mismo horario de siempre para llegar temprano. Pero el tráfico ha cambiado. Entonces, eso ya lo hace distinto. Veo posibles soluciones. Tal vez debo tomar otro camino. Tal vez debo la enterrar más temprano. No lo sé. Y ejecuto la solución. Y luego veo qué tal. ¿Cómo vea? ¿Todo bien? Y luego hay una parte, como siempre, mejora continua. Evalúo. Si me fue bien, perfecto. Si no me fue bien, tengo que volver aquí. A estas fases iniciales. Para poder plantear una nueva solución. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a reconocer el problema. Lo he hablado más o menos de forma extensa. Creo que la tenemos clara. Hay un problema. Hay que determinar cuáles son las causas que justamente lo afectan. Observarlo. Al decidir avanzando, es necesario entender el conflicto. Si es complicado, lo recomendable es dividir los problemas y agruparlos por niveles importantes. Es un punto importante, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, en esta parte del planteamiento de observar el problema es... Si es muy grande, agotémoslo. ¿No? No puedes pelear contra el gigante. Tienes que pelear por etapas. Recuerden siempre, estructurado por fases. Lo mismo que decíamos para llegar al objetivo, ¿no? En este caso, el objetivo es resolver el problema. Si es un enorme problema, no voy a poder llegar rápidamente y me voy a cansar en el camino. Y sin falta de... Y con falta de motivación, no voy a llegar. Entonces, tengo que poner hitos, 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 hitos. Y esos son pequeños problemas a resolver hasta llegar al gran problema. Entonces, voy resolviendo, voy ganando batallas y de esa forma continúo hacia adelante. No lo olviden. Parte de la lógica que estamos estructurando en general. No solamente en la parte de resolver problemas. Establecer posibles soluciones. Justamente, vamos a entender diferentes aspectos. Vamos a conversar con mucha gente. Vamos a poder plantear posibles soluciones. Eso viene de la mano con el trabajo en equipo. Y ejecutar la solución del problema. Para esto se necesita tiempo y una persona que vigile la implementación. Punto importante. Alguien tiene que llevar a cabo la implementación. Asegurarse que todo se esté cumpliendo a tiempo y correctamente. Eso es. Muy bien. Los escuchos sobre la resolución de problemas. Voy a dejar esa diapositiva aquí. ¿Ustedes mismos son? ¿Quién desea participar? No se empujen, no se empujen. Para todos hay espacio. Diego, ¿qué tal? ¿Estás habilitado para participar? Bueno, ingeniero, ¿cómo está? Ricardo, nuevamente. ¿Qué tal, Ricardo? Por favor. ¿Qué tal? Comenta. Lo que dice muy cierto. O sea, el principal, básico, por sobre todo, es resolver el problema. Es la parte mucho más difícil. A veces, y a veces el gran problema es que uno está metido dentro del problema y no lo reconoce. Entonces, necesitas siempre, como se explicó anteriormente, una vista más objetiva, más panorámica para justamente reconocerlo. Por ejemplo, en mi trabajo pasó exactamente una cosa similar, ¿no? Que el área, un área estaba, o sea, siempre era como un cuello botella. O sea, se atoraban, la documentación se atoraba, se atoraba, se atoraba. Y, o sea, y se le pusieron dos, tres, cuatro asistentes, igual se seguía acumulando. Y el problema no era la cantidad de personas que trabajaban ahí, el problema era de que todo estaba conectado a esa área. Entonces, cuando se separaron, o sea, se hicieron más caminos, ahí obviamente ya fue más sosegado, más libre el fluido de los documentos. Entonces, ya solucionamos el problema. Pero al principio no se sabía por qué era. Entonces, como le digo, al principio todo el mundo decía, no, el área no tiene, no tiene. Entonces, se hizo más personal e igual. O sea, que todo estaba unido a esa área. Entonces, cuando se separaron, se separaron esa área, se dividió en cuatro subáreas. Ahí sí ya pudimos nosotros sosegar el trabajo, ya fue más fluido todo. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias por tu aporte, tal y como mencionas. Y muchas veces, digamos, a nivel personal, cuando, o sea, ya nos dimos cuenta del problema. Ya lo vimos. Pero como el problema implica pedir disculpas de nuestra parte, no lo reconocemos. Este es un reconocer diferente, ¿no? O sea, no lo queremos aceptar simplemente porque no nos conviene, entre comillas. Cuando en realidad nos conviene resolver el problema. Vivir en paz es lo mejor que ustedes pueden hacer. Si están en conflicto, desháganse de esa mochila pesada, que al final en cuenta solo les va a traer más problemas. Y vivan en paz. Es muy fácil decir, me equivoqué. No lo han complicado. Hay que reconocer los errores. Es parte de seguir creciendo y querer ser mejor. Cuando te equivocas, te equivocas y toca decir lo siento. Y tratar de mejorar. Eso es importante, no quedarse en lo mismo. Tratar de mejorar también es fundamental. Muchas gracias, Ricardo, por la apreciación. Johan, puntual, por favor, coméntanos. Señor Néstor, no usé el tiempo. Quería contar sobre, como dijiste, el reconocimiento, el observar, establecer y ejecutar una solución para resolver el problema. A eso nos quedamos con eso, ¿no? Simplemente resolvemos el problema y ya desaparece tanto el problema como todo el proceso que nos fue tan difícil en su momento reconocerlo y llegar hasta la ejecución, ¿verdad? Entonces, tanto creo que en metodologías de gestión como nuestra vida, ¿por qué no aplicar eso, no? El quedarnos con las buenas prácticas. Si me funcionó este tipo de solución para este problema y reconozco otro nuevo que de repente tiene una similitud, ¿no? O tiene una característica o causa similar, entonces, ¿por qué no aplicar eso, no? Tener ese, como también dijiste, guardar esa síntesis, ¿no? Ese aprendizaje continuo para el futuro y las próximas resoluciones. Correcto, exactamente, Johan. Hay que también, aparte de, una vez que resuelvo el problema, pues analizo y aprendo, ¿no? Ya hice todo este proceso, entonces ya sé que para la próxima no debería incurrir en el hijo problema. Hay que recordarlo, ¿no? Como tú bien dices, hay que guardarlo, hay que almacenar la información. Eso nos lo vamos a llevar como parte de nuestra experiencia profesional y personal. Eso es lo que han hecho muchas veces de sus abuelos y por eso son más sabios, ¿no? Lo han hecho en su trabajo, lo han hecho en su vida, entonces han aprendido. O de repente la primera vez no se lo llevaron y lo volvieron, volvieron a caer en el hijo problema. La segunda vez se lo llevaron a medias y volvieron a caer ya la tercera vez y dijeron, ok, me lo llevo y ya aprendí y no. Nosotros hagámoslo de manera más práctica, que esa es la invención, ¿no? Viene un problema, hay que resolverlo y hay que acordarnos de qué pasó para no volver a incurrir en el hijo problema. Excelente, jóvenes, muchas gracias. Sesión número 2. Sesión número 2.